¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Iridología Computerizada. En esta ocasión vamos a platicar sobre una evolución de signos, cuatro signos peculiares, al paso del tiempo en un masculino a partir de los 47 años hasta los 56. Vamos a hacer un recorrido a través de 9 años con diferentes técnicas de Iridografía. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a Iridología Computerizada, un video editado precisamente para divulgar profesionalmente la práctica de la Iridología a nivel computarizado, es decir, la práctica de la Iridoscopía a nivel digital. En este ejercicio, en este proceso de divulgación te vamos a mostrar 9 años en los que hay diferentes cambios estructurales en la cama Iridiana y vamos a iniciar con este proceso de comparación y evolución de signos, evolución de lo que es el aspecto de la cama Iridiana. Observa que aquí hay cuatro diferentes signos y hay una colocación de flechas hacia el lado izquierdo de esta Iridografía. La técnica de iluminación es par 3-9, sin embargo, la iluminación no está colocada necesariamente a las 3 y a las 9, sino un poco diferenciada. En este ejercicio observa la colocación de las elipses 1 y 3, para que observes las dimensiones de apertura de estos espacios. Y de la misma manera, los rectángulos 2 y 4, para que tengas una evolución. En el caso del rectángulo número 4, vas a tener aquí una comparación evolutiva respecto a una situación pigmentaria al interior de un espacio que ha abierto. En el número 2, hay una apertura en forma de franja. En el número 1, es una franja dividida en dos sectores. En el número 3, es un espacio totalmente abierto. Esto sucede en el 2009. Vamos a compararlo ahora a partir del 2010, al año siguiente. Prácticamente no hay mucha diferencia. Sin embargo, a nivel del número 4, en el rectángulo número 4, observamos si hay un cambio. Y también en la elipse número 3. Y observas en la elipse número 3, hay un cambio muy interesante. Hay una evolución de signos. La apertura ya es diferente. Hay que aclarar que en este caso, la colocación de las lápparas es importante. La intensidad de la iluminación va a impedir la dilatación pupilar. Y aquí lo que estamos manteniendo precisamente es el ejercicio de la dilatación pupilar. Con la técnica de iluminación. A los 53 años, es decir, esta iridografía lograda en 2015. El espacio número 3 se mantiene ahora en una situación cada vez de menor apertura. El rectángulo número 4 cambia su aspecto pigmentario. De la misma manera, el rectángulo número 2. Y lo más interesante, en la elipse número 1, esas franjas que en el 2009 estaban abiertas, ahora se encuentran prácticamente como unas líneas osvalladas. Tres años después, es decir, una captura realizada en el presente, observamos el espacio número 1, la elipse número 1, la elipse número 3, el rectángulo número 2, y el rectángulo número 4. Observamos y vamos a hacer la comparativa de lo que sucedía. Precisamente, vamos a eliminar estas dos para colocar en este mosaico comparativo nueve años de evolución de signos iridianos, con lo cual podemos llegar a conclusiones respecto a la práctica responsable de la iridología computarizada. Recomendamos siempre la práctica de la iridología computarizada, ya que con las iridografías, es decir, con las imágenes de la cama iridiana, podemos lograr este tipo de calidad de ejercicios, más profesionales, más informados, con la evidencia y el pulso de lo que está sucediendo precisamente en la imagen, conociendo las técnicas de iluminotecnia, y obviamente, conociendo la colocación de diferentes formatos en plantillas topológicas. Entonces, queremos enviarte este mensaje finalmente, de acercarte a nosotros, si es tu interés practicar la iridología computarizada, ya sabes, puedes contactarnos a través de nuestras formas de comunicación, a través de WhatsApp, nuestra página web iridologiacomputarizada.com, en nuestro chat de atención. Un abrazo y hasta la próxima.